El gobierno tiene que sentarse a discutir el tema de las reformas electorales y los principales cambios en estos deben de ser la limpieza del padrón electoral y que éstas estén listas antes del mes de mayo, dijo Juan Velázquez, experto en temas de reformas. Obligación del gobierno y del Consejo Supremo Electoral mantener un clima electoral adecuado desde ya. Sin embargo, hechos políticos como por lo sucedido en Matagalpa el domingo pasado revelan la falta de voluntad del gobierno y del presidente Ortega de mantener ese clima. Clima que y hechos que le pueden perjudicar en su legitimidad por cuanto la constitución de la república en su artículo 52 permite la ley de organización y la ley de reunión sin previo aviso a la autoridad. La ley electoral ordena la limpieza y mantener al día el padrón electoral. Igualmente también se refieren las reformas electorales a ciertos cambios en el tema de los fiscales electorales. Pero principalmente la reformas electorales consiste en la permisibilidad de las alianzas políticas que se constituyan como partido. Es evidente que el gobierno ha venido ganando tiempo para impedir que una oposición no organizada en partidos políticos se constituyan como tales. Ya hay muy poco tiempo para que un partido político de la oposición de la sociedad civil se organice y eso ha sido una estrategia del gobierno, ganar tiempo para impedir la organización política. Pero repito que eso significaría una lesión a la legitimidad de las elecciones próximas y esa falta de legitimidad puede llevarlo a un colapso político continental el próximo mayo. Tal como la OEA anunció en un plazo para que el gobierno conceda esas reformas electorales. Recientemente la OEA aprobó una resolución que insta al gobierno a adoptar cambios en el sistema electoral antes de las elecciones presidenciales programadas para noviembre en el 2021.